Última intervención de la tarde en torno a la materia que nos ha ocupado una parte muy importante de este pleno y de la actualidad política de este verano. Mucho se ha hablado acerca de la administración del Gobierno y poco se habla, sin embargo, del hecho de que uno de los principales empresarios de Castilla y León, tanto en recepción de obra pública como en subvenciones a medios de comunicación, se encuentra actualmente en la cárcel por delitos supuestos, delitos relacionados con corrupción. Lo cierto es que estamos ante un personaje de una importancia determinante para nuestra administración y que a lo largo del verano hemos conocido por distintos medios de comunicación diferentes situaciones absolutamente alarmantes. Hemos sabido que un consejero llamaba personalmente a este empresario para ofrecerle una obra pública. Hemos sabido que el alcalde de la cuarta ciudad de Castilla y León le avisaba en directo de que no estaba ganando una mesa de contratación pública. Cómo este empresario le responde literalmente que lo arreglen y cómo el alcalde le responde voy a hacer yo una gestioncilla rápida. Hemos visto cómo este empresario se jacta de tener a un alcalde y procurador de esta Cámara como conseguidor que va recorriendo las cortes buscando llegar su empresa a otros municipios como Aranda de Duero. Cómo ellos mismos se jactan de este hecho en sus conversaciones y dicen que vamos a por el PAC completo. Hemos visto cómo el fiscal, que no Izquierda Unida, el fiscal destaca la asombrosa capacidad de influencia de Ulibarri gracias a sus medios de comunicación. Estamos hablando de un hombre que pronuncia frases como apriétale más o como dale una vuelta de tuerca o dos cuando un político no responde a sus intereses. Y hemos visto cómo se le responde con algunas frases que ciertamente pertenecen a conversaciones informales pero que merecen también su comentario como esa desafortunada, la administración soy yo. Lo grave es que es verdad. Lo grave es que ustedes son la administración porque la falta de transparencia en la misma es a lo que nos ha abocado. Y ustedes no son la administración de la ciudadanía, no son la administración del conjunto de nuestra sociedad. Ustedes han probado que son la administración de un conjunto de empresarios a los que ustedes están enriqueciendo con la obra pública. No son emprendedores, son personas beneficiarias de obra pública que se enriquecen gracias a obras que pagamos con nuestros impuestos a cambio de favores mediáticos en sus medios de comunicación a los políticos que les tratan convenientemente. Esto es lo que está demostrando las conversaciones que se están desvelando. Y no entramos a valorar la legalidad de unos u otros actores que ya lo hará un juzgado que, no olvidemos, tiene ya dos piezas separadas en nuestra comunidad autónoma. Hablamos de lo que es política y éticamente un auténtico insulto a la democracia que, por cierto, salpica a tres grupos parlamentarios presentes en estas Cortes que tienen miembros implicados en esta operación. Un auténtico problema estructural. Hace un momento el presidente Herrera decía que algunos grupos son antisistema. Yo me declaro antisistema de un sistema estructuralmente corrupto en el que los grandes empresarios utilizan a los políticos para lucrarse de manera absolutamente irregular. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, presidenta. La verdad que para uno que pregunta claramente sobre este asunto no he hecho la pregunta. Ha soltado un discurso. O sea, los demás andan revolviendo. Para no preguntar directamente. Usted me pregunta directamente y no ha preguntado. No ha preguntado. Pero bueno, ya que ha dicho que hemos visto, hemos visto muchas cosas en esas grabaciones. Usted ha citado tres. Pero hombre, también hemos visto como te debo una, cabronazo. Eso lo decía un amigo suyo al jefe de policía de Oviedo por no ponerle una multa. No le conoce usted al secretario general de Izquierda Unida en Asturias, sí. Pues le debe una. Ya no lo repito otra vez. Anda, que no hemos visto cosas. No hemos visto cosas. Mire, habla usted de subvención a medios de comunicación. El 85% de la subvención que se lleva ese grupo de comunicación está pactada con ustedes. No me diga que usted no viene a la comisión de seguimiento de la televisión. Sí, señor. Manda usted, claro, manda uno. Manda usted al portavoz adjunto. Bueno, alguien va por el grupo mixto y vota a favor. Igual que pasa en Podemos. Tampoco lo sabía la portavoz adjunto. Pero votan a favor. Siempre han votado a favor. El señor, el procurador de UPL lo sabe perfectamente. El 85%. Sí, sí, que sí, que sí. Claro, como no va, o sea, cuando no va usted y no está en un pleno y no vota, no tiene nada. Usted manda a alguien. No puede estar en todos los sitios. Pero mire, es la última pregunta. Es la última pregunta. Y nos ha dado, nos ha intentado dar una lección de ética. Mire, yo me encanta aprender todos los días. Pero que me den lecciones a mi edad ya me cuesta más. Y usted nos ha venido a dar una lección de ética a todos. Es verdad que el asunto no es bonito. Hay seis personas investigadas e implicadas del Partido Socialista. Hay cinco personas investigadas e implicadas e investigadas, ya sé, pero bueno, para entendernos, del Partido Popular. Hay tres personas investigadas e imputadas del Partido Ciudadano. No es bonito. Pero, hombre, no nos dé usted una lección de ética, señor Sarrión. Que usted también consejos vendo, pero para mí no tengo. Fíjese. Ustedes salen, como les decía, en esa grabación que es graciosa. Te debo una. Esa es graciosa. Sale gustó a usted. En julio de 2018, antes de ayer, la alcaldesa de Zaragoza y todo su equipo de gobierno, todo su equipo de gobierno, Podemos e Izquierda Unida, fueron imputados por prevaricación. ¿Cuántos demitieron? Ninguno. Cero. De las tarjetas Black, ustedes también saben bastante. Es que nos ha venido a dar una lección. Bueno, el cabeza de lista del Parlamento Europeo por Izquierda Unida… Señor vicepresidente, tiene que terminar. Termino ya. El veterano dirigente Willy Meyer dimitió tras conocerse que durante cinco años participó en un fondo voluntario de pensiones de la Eurocámara gestionada por una SICAP. Pero no venga aquí a dar lecciones. Termine ya, vicepresidente. Termino, presidenta, perdón. No venga a dar lecciones de nada. Y cuando quiera formular la pregunta, formúlemela, que no la ha formulado. Muchas gracias.